Bienvenidos a la Puerta del Diablo, El Salvador. Hay mucha niebla, vean. Mucha neblina. Aquí viendo las cosas de artesanía. Está lleno de cositas, de curiosidades, vean. Los cheles. Vean las cositas. Hasta acá arriba, miren, en el cielo. Arriba tienen pegadas cosas de artesanía. Son mochilas. Mochila de El Salvador. Vean son las... A ver cómo son estas. Vean. Oh, aquí está un garrobo, vean. Vean el garrobo. El ave nacional, el torogós. Y el garrobo. Mira, miren, amiguitos. El garrobo. Me da risa que es el garrobo, donde quiera lo ando viendo. Estos son... El mapa del país. Con el escudo nacional y... Esa es la librería del centro histórico. Su nombre en un grano de arroz. ¿Cómo puedes hacer eso posible? No. Te agarro una de esas. Son cuadros de madera. Corros, pero en madera. Son las gorras. Cuesta un poquito ahí. O si quiera lo podemos abrir nosotros para que lo viera. El cuesta, cuesta un poquito. ¿A qué precio andan las tres? El C4, el cuesta. No. Esa. Esto no tiene trascensión. Esto no tiene para obtener ya. Fíjese, no. Prácticamente el adorme viene encima de las tres piezas. Sí, me voy a dar un consejo, háganle paso, ya. ¿Qué? 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 ¿Usted me lo posteo? ¿Usted puede traerse a tomar leito? ¿La camisa no lo traen? Sí, sí, sí. ¿Necesito más tragos? ¿Cuál es el paso? ¿Qué? 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 ¿No? ¿Qué? ¿No? No. 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 ¿Y usted quiero hacer un video? Sí. Le estoy haciendo el video. Sí, lo estoy haciendo. ¿Es el youtuber usted? Sí. ¡Gracias! Esta es la puerta del diablo amigos, vean, el pie de vidrio está profundo hacia abajo Vean amigos que valor, vean, vean que fondo para abajo Vean, 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 vean Vean, 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 vean Por ahí queda Panchimalco, dicen allá abajo Alguien es de Panchimalco, ahí está su pueblo, penitas lo veo Hola mis amigos, bienvenidos a este video desde la puerta del diablo El Salvador Un cordial saludo a todos mis suscriptores No menciono nombres porque me voy a olvidar de algunos y no quiero meterme en problemas Dios me les bendiga, les quiero mucho, hasta pronto ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Bien, bonita, gracias Ahí está la puerta Es que había unos jalanditos Es que había unos jalanditos Ah, la aguantaron Todo le barrio La puerta de agua Es que ahí está Es que ahí está Gracias por ver el video 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 Wow, que paisaje más increíble Aquí son restaurantes El cielo, neblina, suelo Aquellos ¿Estas que son? ¿Estas que son? ¿Rigües? ¿Y estas? ¿Tortitas de elote? Este es atole de marañón Semilla de marañón Ah, ah, ah Puros, puros antojitos Ay, que ricos Estos son elotitos asados Estos son elotitos asados de elote Como no son para comer Como no son para comer los toque Dicen que come la cenilla, ajá El fresco de la cenilla, así así de morro Elotitos asados Elotitos asados ricos Ven Para comer allá En casa Bueno, en casa digo yo En el Airbnb Gracias amigos por llegar hasta acá Voy a finalizar este video aquí Gracias Espero les guste Me den un like Me den un bonito comentario Y... Y se suscriban a mi canal Mi nombre es Nelson Les saludo desde Puerta del Diablo, El Salvador